Entonad un himno que alegre el corazón, vamos pronto a nuestro eterno hogar. Porque pasará esta noche de aflicción, vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vamos pronto sí, vamos pronto sí, a cruzar el fiero mar, tras la tempestad nos veremos más allá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Hay perfecta paz y reposo más allá, vamos pronto a nuestro eterno hogar. En la tierra nueva y a lágrimas no habrá, vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vamos pronto sí, vamos pronto sí, a cruzar el fiero mar, tras la tempestad nos veremos más allá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Amén. Amén.